La comunidad de Lorenzo Norín inició un proceso de recuperación de tierra entre el año 1998 y 1999, que se sumaba a una larga historia por la recuperación de tierra. Para mi generación fue afirmar que la resistencia mapuche continuaba, la que unida a la lucha de las hermanas Quintremán, enseñaba el camino, por lo menos para los jóvenes mapuches, de la resistencia de nuestro pueblo. Los costos de este proceso también lo llevaron a cabo distintas personas. La cárcel política tal vez sea una. Me atrevería a decir que para el caso de las personas de este LOF significó costos familiares y también públicos, al ser designados por la prensa colonial como terroristas. Norín junto a don Pascual Pichún, así como también a la mía en Patricia Troncoso, fueron procesados y encarcelados por la ley por conductas terroristas. Para nosotros los mapuches jamás fue eso y jamás lo sería. Para nosotros fueron un ejemplo de la resistencia. Diez años estuvieron en esa experiencia, en ese laboratorio de la criminalización al movimiento mapuche, que no puede ser sino una aplicación racista de la justicia. Hoy queremos dialogar con don Lorenzo Norín. Y me gustaría partir preguntándole, Lonco, justamente eso. Para los niños, pensando para las niñas mapuches, ¿qué significa ser un lonco? Bueno, primeramente, la autoridad tradicional, lonco, venían de mucho tiempo, digamos, de los bisabuelos, que realmente antes existían los loncos, los huelquenes, el amache, y esos eran los reales que comandaban, digamos, un LOF, un territorio. Bueno, nosotros lo han dividido y ha quedado en comunidad, en reducción, otro nombre que lo colocan en un sector. Y ahora es un grupito, un lugar espartado sectorial. Entonces, eso se ha ido perdiendo casi la mayor parte de nuestro territorio mapuche de donde existimos y vivimos nosotros. Estimado Lonco, quería preguntarle por su origen, por la familia Norín. ¿Qué es lo que más atrás se acuerda usted de los Norín? Bueno, verdaderamente, el Nol, nuestro territorio, y casi toda es la familia Norín. Porque viene del bisabuelo, que cual era anteriormente, era Lonco. ¿Y cuál era el nombre de su bisabuelo? Lorenzo Lorín. ¿Qué es el que tiene el nombre de...? Sí. ¿Y cómo era el don Lorenzo Lorín? ¿Qué le contaba a su papá de él? Bueno, ahí al final él, el que velaba por, digamos, por su gente del territorio. Que el Lonco tenía que ver todo lo que existía dentro del territorio del Lonco donde vivía. Si alguien se portaba mal, bueno, se llamaba la atención y se decía de que esto no puede seguir así, sino que tiene que mejorarse y si no se mejoraba, obviamente le daban un castigo. ¿Y qué más hacía un Lonco? Velar por su gente y también reconocerle el lugar, el espacio que cual comandaba ellos de los territorios. Y más encima que la parte del yeyipún, guillatún, mapuche, que el mapudú no perderlo, sino que seguir practicando y hablando en nuestra lengua. ¿Y un Lonco cómo se designa? Es una pregunta que normalmente hacen en la escuela, ¿no? ¿Cómo se designa un Lonco? ¿Cómo nace un Lonco? Bueno, los Loncos vienen del linaje, de las raíces nuestras, como yo les digo en mi LOP, que fue Lorenzo Lorín y sigue los Norines, digamos, el mando nuestro de los Loncos. Porque en varios lugares de comunidades del LOP no hay Lonco ya, que hoy día son pocos los que están quedando. Son pocos los que realmente de las raíces que quedó en el territorio ya no existe alguna parte. Por ejemplo, hay varias comunidades que ya los apellidos se perdieron, ¿me entiendes? Entonces, y son contados los lugares. Y esos Loncos, puedo decirles que no habrán más de 100 o 100 Loncos. ¿Es lo que usted llama Loncos tradicionales? Exacto, Loncos de linaje. Esos de linaje que vienen de la ascendencia de raíces. ¿Y esa ascendencia de raíces estaría dado con la antigüedad? Antigüedad. O sea que no termina nunca, entonces el apellido sigue adelante. Porque el apellido, no sé si usted mismo se ha dado cuenta, en el lugar ya no existe el apellido, ¿cuál era anterior al Lonco? Y ahora hoy día, que se autodenomina el Lonco, hoy día, bueno, eso es otra situación. Y el Lonco tiene que manejarse en dos idiomas, por lo tanto en español y en Mapudumón. Manejarse en dos. Y pensando Lonco en la niñez, pensando que esto va a quedar un testimonio para los niños mapuches del futuro, ¿no? ¿Cuál es la historia de la familia Norín? Mire, la familia Norín, bueno, ellos verdaderamente llegaron en el momento de la... Cuando ya empezaron a dar los títulos Merced, porque anteriormente los territorios no vivían así, vivían muy lejano, a 7, 8, a 20 kilómetros lejanos. Nunca había un vecino cercano de 50 metros. Entonces, como lo entregaron el título para ser dueños verdaderos, y ahí fueron quitando los derechos. Otro por 99 años arriendo, otro por quizás a lo mejor que están muy separados, tenían que juntarse más para poder lograr algún beneficio que venía del Estado. ¿Eso es lo que antiguamente llamaban Unlof? ¿Ah? ¿Eso es lo que antiguamente llamaban Unlof? ¿En un espacio territorial amplio? Exacto, Unlof. ¿Y Norín, su papá, qué recuerda de él? ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Niceto Norín. ¿También? Sí. ¿Y cuál era la labor de él? ¿Cómo lo recuerda a usted, a su papá? Bueno, él era un hombre que luchó también por recuperación de tierra, que en el tiempo del golpe de 73 lo masacraron y lo torturaron, y ahí no resistió más allá, murió de 94 años. Y por lo tanto dejó una historia porque realmente los que pertenecían anteriormente eran muy unidas a la gente. Se hacía junta, mingaco, como le decimos nosotros, ayuda a ambos lados, y si algo faltaba, alguna casa, se accedía, se pasaba. Y hoy día, por la política del Estado, la división que ha formado dentro de nuestro lugar de territorio, valoran a los dirigentes, como el Estado creyó esa junta de vecinos, y después la ley indígena, que igual es como la junta de vecinos, no. Y allá donde el territorio se dividió. Y yo creo que hoy día dentro también la parte religiosa. ¿Y usted recuerda a su abuelo? Sí, pero un nombre no. ¿Lo recuerda a un nombre? Sí. ¿Y cuál era el nombre de su abuelo? Aniseta. ¿También Aniseta? O sea que va encendiendo, no quiere que desaparezca. ¿Y qué recuerda a su abuelo además de su nombre? Bueno, mi abuelo era verdaderamente que, también de igual forma, llevaba el mismo rumbo de los que trabajaban anterior, de tener una buena vecindad y una comunicación alrededor de toda su gente. ¿Y Norín qué significa? Norín... Es que el apellido no era Norín, era Lorín. 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 ¿Y Lorín? ¿Eh? ¿Y la traducción de Lorín? No, Lorín significa, era una persona normal. ¿Cómo, tranquila? Tranquila. No, bien. ¿Y de la familia Catrimán, su mamá, de quién nos puede hablar de ella? Sí, esos Catrimán, de igual forma, ellos eran, que, no eran muchas familias, pero eran bastante también grandes. Y alrededor de eso, también dejó historia, porque en realidad, ella, ella también se dedicaba, era como, ¿cuánto se llama? Peñelelfe, como matrona. Antes existía eso, antes no iban al hospital a tener guagua, sino que ella era como matrona, y ella atendía así en todos los partos de la labor que cumplía dentro del territorio. Entonces, era una persona bien importante, porque era la que finalmente recibía a la primera niñez cuando nacía. ¿Y qué significaba hacer ese trabajo para ella? Que lo entregaba, ¿no? Si tuviéramos que explicarle a la persona que no, la niñez mapuche, ¿no? ¿Cuál era la tarea que significaba ella una vez que recibía a un niño? ¿Cómo lo atendía? ¿Entregaba medicina? ¿Qué hierba? Exacto, claro. Ella, como matrona, ayudaba a las mujeres para tener sus niños, su guagua, y tenía una hierba que después de nacer la guagua lo bañaba con un líquido de hierbas medicinales. Y eso para que el niño no crezca sano y viva mucho tiempo más. ¿Y ese aprendizaje venía por el lado familiar? ¿Se había enseñado también la mamá de ella? Exacto, claro. ¿Cómo se llamaba esa mamá? Carmen. Carmen Catrimal. Sí, Carmen. ¿Y cómo era la señora Carmen Catrimal? ¿La recuerda? Poco. Poco. Pero igual era su, digamos, su, digamos, el mismo rango que todos lo tenían, era algo, todo el mismo que llevaban su idea de él. ¿Y los Catrimal son de este loft también? ¿O venían de otro loft? De otro lado. ¿Cuál era el loft de ellos? El loft de ellos venían por el lado de Ranico Pellagüen. Ya. Sí. ¿Y cómo se conocieron? ¿Se lo habrán contado? ¿Cómo? Bueno, anteriormente cuando siempre se hacía la tradición, la cultura del pueblo maguche, el palín y el villatún, el palín, el villatún, entonces, habían amistosos y se mandaban a cartas de invitación, que iban a hacer esto para tal fecha y así, iban allá y después se devolvían y eso, a través de eso se fue conociendo. ¿Y cómo era su niñez? ¿Cómo era la niñez de un lonco? Bueno, niñez de un lonco como todo niño, porque igual es que nace con una visión, mirando de lo que viene, lo que va a pasar y eso es un significado de la parte de nuestra naturaleza, que es cual estamos nosotros conectados. ¿Y la niñez suya cómo fue? ¿Cómo la recuerda? Sí, bueno, yo departía de muchos, cuando fui niño visto esto y cuando mi papá, en el 73, tendría unos 14 años y cuando fueron a buscar los militares, cuando le entregaron la tierra al fondo Nancaue de Juan Agustín Figueroa y ellos ya le han entregado por la reforma agraria, entonces estaban trabajando y se encontraron ahí trabajando y ahí fueron a buscar a los militares y lo masacraron. ¿A su papá? Mi papá. Y eso fue terrible porque yo era niño, lo vi porque nosotros somos varios hermanos, entonces hermanas y fuimos a buscar los bueyes y la carreta que tenían, estaban trabajando, pero ellos no estaban. Entonces cuando fuimos a verlos en los carros de policía de los militares, ahí estaban, estaban bañados con sangre, entonces a mí me dio pena porque yo era niño y no me hicieron nada los militares porque igual a mi mamá lo miraron, le dijeron que era ella sobre él, y él dijo que era su esposo. Le dijeron que era su esposo, 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 le dijeron que era su esposo. Así que ahí lo, lo juro y buscaron. ¿Y el fondo ya pertenecía a Figueroa? Figueroa lo ya ha entregado, a Rajomagraria en el tiempo, antes de 72 lo entregaron, y 73 fue el golpe y ahí fue que lo fueron a pegarlo y torturarlo y llevarlo. Eso pertenece a un asentamiento, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama el asentamiento? Asentamiento de Nancagua. Nancagua. Y unía varias, lo que hoy día llamamos comunidades, pero eran como varios... Exacto, en ese tiempo habían, estaban la, el, el, Lolenco y Temulemo y Pangeco. ¿Y hacían un trabajo cooperativa? Algo parecido, sí. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo podría explicar? Bueno, ahí fue siempre más, digamos, la gente didaico porque, del lobby, y eso engrupaba junto con lo de... Lolenco. Pero hoy día eso, todo de Lolenco, hoy día no existe nada porque desapareció, digamos, las comunidades. Entonces, solamente la gente didaico quedaron ahí dentro de nuestro lugar. Nosotros colindamos con el Fondo Figueroa. O sea, su niña igual fue... No. ¿Dura? Es que yo vi eso en el momento cuando a mi papá le pegaron, lo torturaron. Porque mi papá tuvo desaparecido durante un mes, en, digamos, en los regimientos. Y nosotros fuimos a verlo en ese tiempo, existía el regimiento en Trayén todavía. Y fuimos a verlo al día siguiente y le dijeron que no estaba acá, sino que estaba bien, no necesitaba alimentos. Y mi mamá y mi hermana, mi hermano mayor, andaban con ellos. Yo también fui. Y así que un mes desapareció. Lo llevaron a Angol y de Angol lo... Después lo volvieron a Trayén y ahí después mi papá lo soltaron. Cuando llegó mi papá y contó la realidad de su historia, qué es lo que hicieron con él. En el final después dice que él lo tiraron al río de Trayén en la noche, a todos los que fueron ahí en Didaico. Allá fueron cuatro personas que torturaron en Didaico. Y esas cuatro personas, hay dos muertos y dos que están vivos. Y eso fue terrible porque cuando llegó mi papá, llegó con un pelo largo, llegaba acá porque a él nunca le gustaba el pelo largo. Siempre le gustaba su pelo corto, tenerlo. Y ahí contó su realidad y todo, digamos, su brazo moretado, con mancha, donde le pegaron. Y la sangre salía por la oreja, entonces fue un milagro que no lo mataron porque dice que lo tiraron al río. Y en el río, dice que como él sabía nadar, salió. Y de ahí después al final lo tuvieron botado de antro del recinto militar y todos los militares pasaban encima. Entonces dice que fue terrible para él y ahí al final lo dijo que él iba a durar poco porque dentro ya quedó muy mal. Y lloraba. Y yo lo escuchaba de lo que él contaba y lloraba. Y así como le contaba a su esposa y... Y yo a mí me quedó verdaderamente preocupado porque es lo que pasó él. Y después al final, largo tiempo, lo dijo él mismo, me dijo a mí que no me metiera en cosas porque lo que pasó era él terrible. Y ahí al final nadie, del momento 73, cuando volvió la democracia, cuando asumió Patricio Belvin, ahí en ese tiempo nadie se conversaba, nadie podía juntarse, son todos independientes solos. No había nada, nada. Así que cuando volvió de eso, de ahí empezaron a formar ustedes las organizaciones de comunidad. Y su mamá, ¿cómo veías, cómo llevó adelante ese tiempo, ese momento? Porque igual el que no esté su papá también afecta la economía de la familia, ¿no? Exacto. Entonces al final acá, ¿su mamá es la que tuvo que...? Sí, no, es que igual fue una preocupación grande porque en realidad lo echábamos de mero nosotros. ¿Cómo estará? ¿Dónde está? ¿Cómo lo tiene? Entonces todos decían ellos, donde íbamos a preguntar el regimiento, decía que está bien, ¿no? Que no necesitaba alimentación, no enropan nada, está en suficiente alimentación. Y no... nada. Ningún resultado, nada. Y esa era la preocupación. Así que después llegó de sorpresa, nos asaltaron. Y cuando llegó, pero llegó muy distinto, cambiado, no era así, no era lo mismo. Me sufrió el terrorismo de Estado. Exacto. Y para ir a Traiguén en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo era ir al poblado chileno cuando usted era niño, no? ¿Cuál era el significado, cómo era el viaje a Traiguén o a cualquier poblado chileno en ese tiempo? Bueno, nosotros aquí lo que daba más cerca es Lumaco y Capitán Pastene. Entonces, mi papá y mi mamá viajaban mucho a comprar a Pastene y a Lumaco, a pie o a ese a caballo. Muchas veces a pie porque lo acompañábamos nosotros, porque éramos chicos, niños, les iría de compañía. Caminábamos todo un día y a la tarde, como a las 6, 7 de la tarde, estábamos llegando a la casa. Vivíamos en el día y volvíamos en la tarde. Pero agotados, cansados. Pero más cerca de Lumaco que Pastene. Y Traiguén era más lejos. Entonces, poco se viajaba a Traiguén. ¿Y el Lumaco, Capitán Pastene, cómo era la relación con las personas cuando llegaban? No, era todo bien, no había nada. El Pastene era muy pequeño y Lumaco también, pero ahora es más grande ya. Eran chiquititos, no había casita nada más junto. Ahora ya es como es una ciudad ya. Lumaco, y cuando hablamos del territorio antiguo, del LOF, ¿a qué nos estamos refiriendo en espacio territorial? ¿Qué es un LOF? Un LOF es donde pertenece, digamos, hasta donde llegan los límites del INDE con otro territorio, de otra comunidad. Pero resulta que hoy día, por la división que tenía en Título Merced, ya se disminuyó mucho los terrenos. La comunidad nuestra de nosotros tenía 680 hectáreas. En Título Merced le entregaron 680 hectáreas. El máximo terreno, el que tenía eran 12 hectáreas y 5. Esos eran los Títulos Merced. Y eso, al que tenían, bueno, le daban mapos, pero eso catalogaron, digamos, la gente del Estado. ¿Y en qué año está fechado el Título Merced? En el año 1939. Sí. Y está dividido por, las dividieron por reducciones, es decir, temulemu. Exacto. Y eso antiguamente componía todo el LOF. Exacto. ¿Y cómo se hizo esa división? ¿Cómo pudieron hacer que la reducción se firmara en papeles? ¿Por qué han firmado mapuches también, o no? No creo tanto, porque anteriormente nosotros, antiguamente los que vivían, no sabían leer, solamente se manejaban a hablar en su lengua nomás, y anteriormente ellos tenían su justicia. Tenían juez, tenían militar igual. Pero eso era, de verdad, era mejor que, digamos, de lo que tiene el Estado, porque si alguien se portaba mal, había un castigo, y ese castigo, si no obedecía, había que darle un castigo definitivo. Y eso se acabó, y después llegó la ley del Estado, y ahí empezaron las divisiones, y sabían que nosotros teníamos mucha tierra, porque la gran extensión de tierra, que era, ahí se creía muchos vacunos, ovejas, chivos, vivían verdaderamente a potreros libres, cuando necesitan, ya no calo. Y eso hoy día no lo tenemos. Entonces, eso se perdió, y arriendo, muchos, algunos llegaron, bueno, por tantas cosas lo engañaron, pues igual forma, echaron el vino, y el vino, con el vino empezaron a negociar. Y a través de eso también, de igual forma, el que tenía más poder de plata, podían comprarle a los que tenían, a los que querían vender. Entonces, todas esas cosas ahí murieron, y después se legitimaron al mismo dueño, el mismo que arrendó, pasó a su nombre. Porque todas estas tierras que vienen acá, son indígenas, mapuches. Nosotros hoy día, para recuperar esto, tenemos que pedirle al Estado que lo devuelva, de lo que realmente hemos perdido. Y este mismo, donde estamos acá, este terreno, estaba, pasó por varios manos, en particular, y después pasó a Crece, y después la forestal Mininco. Crece, que era una filial de Mininco, entiendo, ¿no? Exacto. Era como una empresa chiquitita. Exacto. Oye, Lonco, ¿y usted, en la escuela cómo era ir a la escuela en su niñez? ¿Cómo la educaban? ¿Los profesores cómo los trataban? Mire, en el tiempo, la educación que yo estudié, enseñaban harto los profesores. Lo hacían hartos preguntas y sabíamos verdaderamente contestar, porque en realidad lo enseñaban, y después ya cuando hubo cambios, siguieron los cambios, después aquí adelante ya cambió todo, porque hoy día, digamos, los niños no se puede pegar y maltratarlos, sino que anteriormente nosotros les ponían los varillazos para aprender, pues, a sumar, y si no llevábamos la tarea, castigo, y teníamos que cumplir. Y llevábamos la tarea hecha, y así aprendimos nosotros. Yo fui el primero con beca indígena, y en Diraico fuimos cuatro nosotros con beca. Primera beca que logramos. En ese tiempo la beca era en plata, comprábamos harta cosa de ropa y tanto alimento para la casa. Y quedábamos con plata. ¿Y la historia la recuerda cómo se la enseñaban? Bueno, nosotros, era un poco difícil de aprender en castellano, en español. Más de partida del comienzo nosotros lo enseñaron en Mapudugón, mi papá, mi mamá, pues, mi abuelo, mi abuela. El manejo de hablar en nuestra casa era en pura lengua Mapudugón. Entonces, era un poco difícil de hablar en castellano, de cambiarlo. Si a usted le hablaban en Mapudugón, lo entendían. ¿Y por qué sus papás decidieron mantener el idioma como resistencia? Es que nosotros lo mantenimos todavía, en muchos algunos de nosotros, en el hombre. Pero como llegó la, digamos, los profesores que empezaron a hablar en español a los niños y los niños se olvidaron de hablar en su lengua. Hablemos, me parece que es bien importante, de lo de la reforma agraria, ¿no? ¿Qué le contaba a su papá en ese contexto político? ¿Por qué apoyan la reforma agraria? Porque en ese tiempo, el lugar de los terrenos que se entregó en el tiempo 72 del Fondo Nancaue eran nuestros de ellos, de la comunidad, del LOC. Y como Figueroa empezó a arrendar a algunos, y algunos con necesidad arrendaron, arrendaron, y Figueroa se apropió de los dueños y los dueños murieron. Entonces ese era nuestro y por lo tanto se dieron cuenta que realmente era nuestro y se lo devolvieron en el 72 a la reforma agraria. Pero como empezó el golpe en el 73, Figueroa envió a los militares y hicieron el desalojo. Estaban viviendo dentro del lugar del predio la gente de Hidiaico. Habían seis casas viviendo dentro del predio. Y ese predio, realmente lo que tenía Figueroa en el tiempo anterior, no alcanzaba a tener 200 hectáreas. 196 hectáreas tenía Figueroa, del fondo que tiene hoy día. Y con todo lo que Figueroa hizo, hoy día tiene cerca de 2.000 hectáreas. Vale, interesante que sea Figueroa, porque normalmente desde Santiago se cree que el tema Mapuche pasa contra los colonos como si fueran de Renovación Nacional o del audio. Cuando hablamos de Agustín Figueroa estamos hablando de un militante del Partido Radical que fue ministro de Gobierno bajo el gobierno de Patricio, fue ministro de Agricultura. Y por tanto, ustedes también van a hallar una lucha contra los que, entre comillas, parece que fueron los que lucharon contra la dictadura. Entonces, como que siento yo que desde el territorio Mapuche, las situaciones, podemos hablar, como dice mi amigo Claudio Alvarado Lincopi, de una situación colonial, ¿no? Es decir, acá los que parecen progresistas pueden ser tan conservadores como es la persona de derecha declarada, ¿no? Y cuando hablamos de Juan Agustín Figueroa, a mí me parece que hablamos de una persona de derecha conservadora, un colonialista, ¿no? Que ocupó todo su poder, entre otras cosas, para usted encarcelarlo políticamente y aplicarle la ley antiterrorista. Entonces, ¿cómo llega él a constituirse en torno a este territorio? ¿Cuál es la historia de los Figueroa? ¿Cómo usted lo recuerda convivir con un latifundista como Figueroa? Bueno, Figueroa, por lo que mi papá decía, de que, como yo le mencionaba, que no eran más de 200 hectáreas que tenía, entonces, él siguió comprando y a través de eso formó una parte de... en la parte que compró de un predio, había una agua que corría y hizo un tranque y ahí le dio pega a toda la gente engañándole, diciéndole que vengan a trabajar y yo le voy a pagar bien una renumeración. Y muchos fueron, trabajaron harto, hicieron un estanque, un tranque grande y eso para almacenar agua, para hacer un riego igual. Y ahí al final, pero en ese tiempo era don Rafael Figueroa Llava. Don Juan Auctín Figueroa, el hijo que quedó. Y ahora Juan Auctín Figueroa falleció, se fue y ahora queda el hijo de nuevo, con el mismo nombre. Entonces, y eso, con eso, Figueroa empezó a bajarla a los, digamos, a nosotros, a los mapuches, porque no solamente gente de acá, los que tenía trabajando, había gente de distintos lugares de territorio, de comunidad, digamos, tanto en Chanco, en Renico, Temulemo, Panguieco, Lolenco. Esa gente trabajaba ahí, tenía, si era una gran cantidad personal que tenía. Y qué le pagaba, en tanto en dinero, en trigo y en alimento. ¿Y cómo llegaron los Figueroa a vivir en este territorio? ¿Lo recuerdas? Mira, los Figueroa, según dicen que se los vendió los predios, eran los, uno de pastenes, los rosates. De ahí pasó a Figueroa. Los rosates salieron, se fueron, porque los rosates eran italianos. Y salían los italianos que estaban, por eso les digo que no eran 200 hectáreas, son 196 hectáreas que tenía. Y lo vendió a Figueroa, y Figueroa empezó a trabajar y engañar a la gente, y manipularlo, y ahí al final compró, siguió comprando, comprando. No compró, sino que fue corriendo, engañando a la gente, y a través de eso se hizo grande. Al final, hoy día, tiene un fondo de 2.000 hectáreas. ¿Y la reforma agraria ustedes logran recuperar? Sí. ¿Con Temulemu, con Pangeco, Renico y Lolenco? ¿Y logran administrar las tierras recuperadas? ¿Logran administrar las tierras recuperadas? Sí, lo entregaron y lo midieron, estaba todo entregado por la reforma agraria, trabajaron, hicieron cultivos, siembra de trigo, de todo. No, y eran ya dueños ya ellos, pero como empezó el golpe, y envió Figueroa a los militares, y fue a hacerle desalojo, allanarlo y sacarlo de ahí. Y tenían sus casas dentro, animales, todo. Yo he escuchado por personas que vivieron en esa época, que habían logrado incluso tener siembra, ¿no? Como que las personas las recuerdan, una época que lograban tener comida, así es como he escuchado yo, que la tierra que estaba produciendo, tenían un buen vivir, ¿o no? ¿Es así como había una producción que estaban llevando ustedes autónomamente? Sí, sí. ¿Y el trabajo cómo se lo organizaban para que funcionara? El trabajo era en comunitario, en comunidad trabajan todo conjunto. Hacían gran detención de siembra y después al final las cosas se repartían. Sí, había antes muchas comunicaciones, había, digamos, mucha hermandad, y había, digamos, apoyo a ambos lados. Muy organizado y bien apoyo a ambos lados. Pero como entró la ley del Estado, y ahí cambiaron todo, la política también y la religión. Y con eso fue la gente ya separándose. Y eso pasa después del golpe de Estado, ¿no? Usted contaba lo de su familia, de su papá, ¿no? ¿Y cómo pasan estos territorios a forestal? ¿Usted recuerda ese paso? ¿Cómo terminó las tierras recuperadas nuevamente en manos de, tanto de Figueroa como de Mininco, ¿no? Sí, bueno, nosotros la tierra que hicimos una, bueno, verdaderamente como éramos, la familia fue creciendo, al final también fue multiplicando la familia, la mayor parte. Por ejemplo, yo en ese tiempo mi papá tenía ocho hijos, mi papá. Y bueno, yo no le he dicho a mi papá que mi papá tenía tres señoras. ¿Tres señoras? Sí, dos mapuches y una chilena. Y vivía con los tres. ¿Y sus señoras mapuches eran familiares, venían del linaje? Eran distintos. Ya. Sí. Y así que ese era mi mamá. Primero murió la última, mi mamá verdadera, ella falleció ahora en 2014, unos 105 años. Tenía mi mamá. Él tenía un sistema de linaje extendido, ¿no? Sí. ¿Y por qué una chilena? No sé si le puedo preguntar, mejor ni siquiera no, pero ¿por qué tenía entre sus señoras una chilena? Sí, sí, es que él quiso a lo mejor buscarse una chilena, porque en realidad ver su gusto igual como era, entonces se juntó con una chilena. Tenía una casa, vivían los tres, bueno, cada casa la tenía separada. Una familia, tenía la poligama, que es la forma antigua que tenía, los loncos mapuches tradicionales, ¿no? Lo que yo entendía, ¿no? ¿Y por qué es necesaria una vida poligama? ¿Por qué tener más esposas? ¿Por qué cree usted que...? Yo era nacida anterior. Esa era la costumbre de la ley que yo tenía. Pero después, como ya hoy día la ley del Estado ya lo dice que uno solo no, entonces ahí ya no tiene más que una no. Lonco, ¿y en los noventa por qué empieza usted a insertarse en la lucha del movimiento mapuche? Yo sé que hay una historia de la comunidad que lo ha ido contando usted, pero usted como tal, ¿por qué decide en los noventa comenzar a participar en el movimiento más declarado? Mira, nosotros, como yo le decía, que en el de setembre lo que pasó, nadie quería levantarse o nombrarse, formar un grupo de organización para poder hablar acerca de lo que viene para lograr. Entonces, nadie quería asumir un cargo. Entonces, empezamos juntando nosotros y primero empezamos con la Junta de Vecinos. Y la Junta de Vecinos regía porque esa era la ley del Estado. Entonces, después, cuando ya se volvió la democracia y ahí, cuando entró no patricio algo en 93, salió la ley de constituir la comunidad. Pero fue en Marley, igual como es una Junta de Vecinos. Y ahí, la primera que organizamos nosotros, la comunidad. El 26 de agosto del 94. 94, la primera comunidad constituía y así otro más atrás. Y bueno, ahí los reunimos todos, pero nadie de todos, de los que los reunimos ahí, nadie quiso ocupar un cargo. Se miraban todo porque es lo que ya pasaba anterior y era terrible y que volviera a pasar de nuevo. Si alguien tomaba un cargo, el temor y el miedo. Y ahí al final me eligieron a mí como dirigente, pero yo no quise tampoco. Entonces dijimos, y ahí era interesante porque venía algo, subsido de fondo de tierra y agua. Entonces, ¿y por qué no lograr y organizarlo? Le dije yo y ya, pues. Y lo reunimos. Y al final me nombraron de dirigente. Yo fundé la comunidad Lorenzo-Lorín de Ilaico en primera organización y postulamos dos años en su cifón de tierra. Incluso tuvimos una oportunidad del terreno que cual postulamos, no teníamos ahorro previo. Entonces, el dueño lo dijo que tenía y fuimos a verlo. En ese tiempo está don Desmuertos, don Trabajan, escojado policía local, don León Pincheira. Y fue mostrar el predio y lo interesó el predio. Era por aquí, por el lado de Morchanco. Y postulamos en eso y al final no salimos tampoco. Y ahí al final lo juntamos y al final dijimos, no vamos a lograr nunca y mejor lo posicionamos y buscamos alguna forma de poder recuperar. Y ahí empezamos nosotros a organizarlo. y se creyó el movimiento. Así que esta era una forestal meninco que igual estamos acá. Esto estaba lleno de plantas, todo. Todo esto al frente, al otro lado. Estos son dos mil seiscientos cincuenta hectáreas las que tiene la forestal meninco. Santa Rosa Colpi y Chorrillo. Entonces, dentro de estos predios había algunos desperdicios que dejó la forestal meninco. Les fuimos a solicitar nosotros, aunque fuera para leña y para sobre poder alimentarlo nosotros, vivir con eso. Fuimos a hablar en ese tiempo, era don Andreo Valle de la forestal meninco, en Temuco. Y cuando llegamos allá se enojó don Andreo Valle, lo bajó y lo subió y ahí yo me levanté y le dije, vámonos. En ese tiempo teníamos un abogado, era don José Lincoqueo. Don José, importante. Y al final lo vinimos, pues. y le dijimos, como usted es una persona profesional, a él le ha dicho esta palabra y por lo tanto nosotros no venimos a esto, sino que venimos a hablar bien y usted lo agarró a esto y ya, chao nomás y listo. Ahí veremos. Y ahí empezó. Y don José Lincoqueo, ¿qué les decía? Yo entiendo que él hablaba de que había que... de los parlamentos, ¿no? Exacto. Claro, él tenía todas las... digamos, de poderes ir al primero solicitar eso de los desperdicios que tienen porque aquí sobraron harta madera, pues aquí hicieron un volteo dos, tres, digamos, como tres partidas sacaron aquí y de las tres no alcanzaron sacarlo todo, desquearon todo la madera, hecho, los metros hechos. Sí, aquí perdieron como dos mil, tres mil metros los forestameninco que podían haberlos dado ya, mira, antes que se pierda mejor. Prefirieron purirse, perderse, antes no darlo nosotros. Y ahí es donde se enojó el hombre. Y ahí es donde nosotros lo levantamos y lo vinimos y ahí tomamos ya acciones. Aquí no hay otra forma, mejor hay que buscarlo por otro lado. Y ahí lo reunimos nosotros y lo formamos. Y ahí hablamos... En ese tiempo estaba la comunidad Temulemo. Bueno, Temulemo ha estado dividido siempre. Siempre la división estuvo tres organizaciones ahí. Está Don Guancho Nauvelcora que para descansar ahora está muerto y un grupo y el que tenía el otro era Pedro Guilipán que tenía otro grupo y el otro grupo más chico era de Pascual Pichón. Entonces sabíamos que la comunidad Temulemo tenía un predio de 58,4 hectáreas. Y lo reunimos y conversamos, teníamos buena comunicación con ellos y lo dijo Sayke nosotros tenemos un predio de 58,4 hectáreas que legal nuestro de nosotros resulta que la forestal Meninco lo cerró y lo plantó. Pero es nuestro. Si usted lo colaboran ayudan lo logramos dijo va a ser un bien para todos nosotros si usted lo colabora. Y como no salimos aceptados en la compra de tierra y ya dijimos tomamos acción y lo vinimos a colaborar a ayudar a la comunidad Temulemo Antón Noñirripil que es de la comunidad. Los pichones no son de ahí son otros que son ahí realmente. Ya pues lo agregamos a ellos porque tenían poca gente y trajimos yo trajimos gente de allá de mi comunidad. Más o menos cerca de 30 personas tuvimos 27 días en la 58,4 hectáreas haciendo huella común y no echando nada sino que mirando y dejando la casa sola abajo y nosotros veníamos arriba y apoyándolo a la familia y a la comunidad. Entonces un día nosotros quisimos juntarlos en ese tiempo la voyala a la abogada José Lincoqueo porque tenía una historia cómo habíamos perdido la tierra todo esto había un parlamento todo. Entonces convocamos una reunión grande dentro de la 58 entre Willy Pan que tiene un grupo aparte y Wancho y otro grupo y los llamamos y llegaron ahí y nos quisieron juntarse con nosotros lejitos nomás entonces dijeron que no ellos querían solos no querían apoyo y el otro también dijo no no era con nosotros y al final Pascual quiso que nosotros que lo siguiera apoyando lo apoyamos pero con un compromiso de que nosotros si ellos llegaran a recuperar las 58,4 hectáreas con las 30 personas que nosotros traíamos de la comunidad de Hidaico que algo iba a dar lo de la dentro de los 58 y llegara a recuperar porque 27 días estar ahí noche y día alojando mirando después al final cuando ya no había nada y dijimos que estamos haciendo aquí porque mejor votar esta madera que están aquí yo creo que ahí va a ser la cosa ya pues todos de acuerdo y votamos y empezamos a votar la madera y ahí el juego se jugó ardiente a poco y ya llegaron los guardias forestales que administraban este predio y andaron los carabineros y vinieron a ver pues dijo uy están robando esto es privado y usted que están van a caer presos y así que los echamos ahí y siguió siguió y así que nos vendieron más de una camionada de madera para poder alimentarlo vivir ahí los 30 días dentro del lugar pues estamos ante lo que van a llamar el control territorial ¿no? exacto eso es lo que usted está describiendo exacto entonces que lo que hicimos al final seguimos seguimos así que después fue el digamos orden de salojo empezaron así que ahí empezó digamos ya cuando empezó el orden de salojo la cosa cambió todo ya empezó empezó se agrandó el fuego más después al final seguimos ardiendo y seguimos votando a nosotros pero de vender de hacer algo no podíamos porque estaban todos controlados los caminos así que no nada nada como la policía lo exacto ya no había salido camiones para allá ni para acá ni por Capitán Pastel ni de Pichi ni tampoco atraían así que no teníamos acceso en ningún lado entonces pero vendimos una camionada pero no fue más que eso y quedó la madera y cuando vino orden de salojo ahí vinieron con todo retiraron con toda la madera y al final ahí que hacemos decimos nosotros aquí la cosa y ahí ya se formó digamos las coordinadoras Arauco Mayeco y la coordinadora de Arauco Mayeco nace entonces en torno a esta experiencia de lo que va a ser ellos venían pegando de Arauco allá en la la forestal Arauco que estaba ahí en los álamos y ahí estaban los frenes exacto entonces ellos trajeron a esa gente y unirlo por eso se llama la coordinadora Arauco Mayeco no puede hablar de la fundación de la coordinadora nos puede hablar de la fundación de la coordinadora Arauco Mayeco bueno la coordinadora se formó en el año del mil nueve ochenta y noventa y ocho noventa y ocho noventa y ocho noventa y siete empezó en Arauco y ahí empezó y ahí era por Arauco no después cuando ya se alió con nosotros acá con Mayeco ya Arauco Mayeco entonces y ahí empezamos ya se rió el fuego y empezamos a trabajar y trabajar y al final no no salía nada de madera más así que quedamos ahí así que después lo que pasó enviaron la forestal los guardias de las forestales a ver porque esto la planta que tenían ellos le faltaban años todavía de cosecharlo si le faltaban como cinco años para cosecharlo entonces yo que con todo lo que habían hecho el orden salojo en nosotros quizá lo mejor nosotros podíamos parar frenar ni no seguir más pero la cosa no fue así sino que siguió el campamento lo tenían ahí pues al frente más allácito así que se pusieron muy muy verdaderamente la forestal en el momento en eso ya los animales que entraban los predios acá de la gente nuestro de nosotros los tomaban presos y los cobraban y eran eran terribles y ahí cuando ya empezaron así de esa forma ya nosotros los pusimos dijimos esto no puede seguir más allá y más los guardias que llegaron así que los guardias andaban se paseaban por todos los lados digamos amedrentando a la gente y andaban con armas eran como tipo cualquiera podía mirarlo como policía en investigación entonces llegaban a la comunidad con vehículos de estos 4x4 que usan y entonces iban a ver a mirar a las personas que estaban pensando que podían sacar información quién es el que movía quién es el que estaba haciendo y así fueron ellos digamos sacando información y ahí al final cuando no eran no eran dos sino que eran varios de la digamos de guardia de las forestales y al final después lo enfrentaron pues así que hicieron una cosa mala también los guardias un vecino alrededor de acá de Temulemo andaba buscando leña porque aquí nosotros sacábamos leña echamos los animales adentro y los sacamos entonces no molestaba nada pero de igual forma ellos colocaron la dura y ahí ya la cosa cambió todo lo que uno ve las imágenes de prensa era en ese tiempo combates casi cuerpo a cuerpo con estos guardias con carabineros con huachubes o sea bien bueno nosotros nuestra arma la golea ahora no no teníamos otra arma y ahí empezó digamos el fuego y seguimos avanzando seguimos hasta hasta darle al final al final también los separamos con el tiempo después de aire dentro del lugar de 58,4 hectáreas de Temulemo y así que los separamos y después nosotros esto cuando llegaron los guardias ahí ya la cosa cambió y después los guardias también se pusieron muy duros malos y así que le dimos una triana y y con eso la cosa cambió todo y así que habían según por lo entendido iban a llegar 40 guardias habían 30 ya 30 y andaban con perros con todo y recorrían los predios alrededor de todo tienen camino interior de esto y pillaban a alguien le pegaban nomás y no había nada así que antes le dimos y así que de ahí la cosa cambió y al final ya empezaron a explotar aquí 62 días echaron para explotar 2.650 hectáreas la forestal noche y día con guardias y los camiones salían con digamos con digamos esto con policía con con resguardo policía exacto todos los camiones llegaban porque tenían que salir con con carabineros con escoltados y en ese momento usted se está conversando sobre fundar esta como coordinadora de comunidades claro nosotros bueno después formó la coordinadora y seguimos trabajando pero lamentablemente después al final con el tiempo nosotros seguimos avanzando explotaron como le digo 62 días echaron para explotar la 2.650 hectáreas y después sembramos nosotros sembramos el predio como 200 hectáreas sembramos en trigo porque cuando quemaron todo esto después de sacar los perdicios quedó la ceniza el trigo fue un buen rinde así que lo interesamos sembrando para el próximo año sembramos más y ahí ocurrió el atentado del fondo Juan Antín Figueroa mientras nosotros sembrábamos no alcanzamos a cosecharlo cuando dice que se quemó la casa de Figueroa ¿es en el 2001? en el 2000 ¿están llevando adelante la siembra productiva? sí esto tenía y están llevando adelante el control territorial exacto y acá después que sacaron toda esta madera de las 62 días que explotaron y volvieron tras de nuevo a hacerla en Salojo teníamos casa nosotros aquí estaban todos poblados tenía una casa acá uno el otro al frente más allá todos poblados lo hicieron tiras vinieron a hacer en Salojo lo hicieron pedazos y los cercos de alambre lo hicieron pedazos porque teníamos siempre cerrados todos pero no lo alcanzamos sino que seguimos porque después cuando el trigo ya creció más grande tenía grano ya dijimos esto puede ocurrir mayor pero si llegaran a quemarlo no lo quemaron nos dejaron el trigo cosechamos seguimos sembrando y después a los tiempos que pasaron volvieron a plantar y aquí fue duró el movimiento la lucha de la forestal de la forestal no quería salir aquí así que el forestal quería volver a reforestar de nuevo cerraron y reforestar pero la parte nuestra de nosotros no aquí esto no lo reforestaron la de temulemos para allá del camino público hacia allá ahí reforestaron todo ahí plantaron todo pero lamentablemente nosotros no lo dejamos acá no lo dejamos y los trabajadores eran más de 100 200 trabajadores que trajeron con un resguardo policial con una micro de fuerza especial y lo enfrentamos igual corrimos no pasaron y como lo enfrentaron se recuerda y lo corrimos a los trabajadores porque 200 trabajadores después al final el mismo los policías le dijo enfrentémoslo y ahí cuando dijeron enfrentémoslo nosotros no éramos más de 6, 8 personas que andábamos pero nosotros andábamos con con el que llama digamos el culcul para llamar a los restos hermanos que estamos en acción y aparte no tiro entonces cuando tocamos eso lo rinconaron ellos y estaba rodeado por todos los lados y cuando lo rinconan dice y claro ellos pensaron eso y al final retocamos ese el culcul y se arrancaron ahí viene la plana mayor así que se corrieron así que alcanzamos a agarrar un vehículo y un y un carro con planta y eso lo quemamos la policía se asustó porque pensó que venían los CONA así que se arrancaron dejaron botados tirados y eso es una historia la dejamos en medio camino quemados y y siguió el movimiento y siguieron volvieron como tres veces a plantar y no lo dejamos la última pelea lo dimos el 22 de septiembre del año 2000 2001 la última pelea eso fue grande nosotros aquí verdaderamente yo le digo porque después que nosotros colaboramos ayudamos después que sacaron toda esta planta de aquí de la forestal quedaron unos quemados y eso lo rescatamos porque la forestal meninco tiene el seguro y el seguro lo vende a un contratito y el contratito vino a explotar los quemados y fuimos a parar y le dijimos que esto estaba en proceso de recuperación y aquí había una zona de no sé si ha escuchado usted de conflicto hablan de conflicto mapuche no dijo que llevamos dos días trabajando tenían una harta madera y le dijimos pero que en ese tiempo no era así como hoy día está ocurriendo porque le contamos los versos y le dijimos que la pelea no va con usted yo sé que ustedes andan ganando su vida también pero lamentablemente que esto está en zona de recuperación por lo tanto le hablamos con buena palabra retírense váyanse ya en su herramienta todo pero le damos tiempo le vamos a dar una hora para que se retire y si usted no se retiran dentro de una hora asuman las consecuencias lo que ya pasa ya entendieron se llamaron todo se retiraron muy bien no volvieron nunca más y explotamos nosotros los quemados teníamos todo en que cerrero allá en ese cerro más allá y ahí ya los separamos nosotros con la 58,4 hectáreas que recuperó Temulemos lo devolvieron primero entonces ahí hay una historia verdaderamente larga porque en realidad después de haberlo colaborado ayudado con un agente nuestro del lugar y este hombre Finau Pascual nunca le accedió le dio a los hermanos aunque a mí no me lo dé pero a los restos hermanos de él le pega un trabajo si le había dado una historia diría una historia le dio a su hermano su peño nada sino que se lo vamos solo las 58,4 hectáreas que es lo que pasó ahí como yo le decía habían divisiones las tres organizaciones está el hombre que murió don Huanchunaguelcura y cuando lo vio solo recuperó solo porque el más que pertenecía era Huanchunaguelcura lo que realmente era ellos ellos no quisieron pero el Finau Pascual empezó a recuperar eso y cuando lo recuperó como no le dio nada a nosotros tampoco nunca más dijeron de todos los que anduvimos nosotros dijeron no a este compadre ya nosotros no le prestamos más ropa y así quedó y ahí se fue digamos perdiendo digamos la unidad con ellos ya entonces como teníamos los quemados recuperados ahí teníamos gente trabajando todos los bancos cerreros habían más de 50 personas tanto en el bosque y en el banco cerradero de esos bancos cerraderos grandes esos que con motores grandes pues no de estos chicos que son manuales entonces llegaron tres personas de acá de Temulemo de la 58,4 porque cuando ellos recuperaron la 58,4 hectáreas se los mamaron solo pero después al final lo vieron que estaban solos se vinieron los otros en contra de ellos y fue allá los tres a pedirle apoyo a ayudar a decirles que hay que a contarle la historia que lo hayan quitado la 58 se han posicionado la otra organización de Buencho y Nuevo El Cura y ahí le dijeron el otro no te apretamos más ropa así que váyanse nomás y a la hora fueron antes 12 y a la hora de la colación bajaron todo lo del bosque y del banco cuando los sentamos ahí y todos conversan y estos se van a reír le quitaron al bosque y a Pascual se dueñaron si eso iba a pasar pues sabíamos todo pero este compadre no entendió quien lo dio nosotros tuvimos más de 30 días dijo y le ha dado una historia y no ha sido nada ni por hacerlo eso dijo lo que le pasó así que no no apretamos nada dijo y ahí comenzó entonces que es una división entre exacto exacto con Temulemo ya pues entonces que es lo que hicieron y ahí los chiquillos dijeron se van a reír dijo o sea dijo ¿por qué no vamos se van a reír apoyemos no importa aquí va a pasar en ello grande dijo se van a reír gracias por esto compadre lo recuperaron y te comparen no lo dio nada pero yo para mí estoy de acuerdo ¿qué dicen los restos? conversan y vamos y están de acuerdo todos y nos han bajado tres personas así que los reunimos y conversamos y digo vamos todos nomás dejen toda la herramienta guardada y vamos y fuimos a verla a defender a Pascual Utré en la 58 y cuando llegamos allá estaba reguardado con policía así que cuando llegamos allá bueno los chiquillos fueron todos preparados nosotros sabemos la estrategia y la forma de luchar y pelear y cuando llegamos allá empezaron la policía a darlo a nosotros y ahí es que débole nomás vamos el 22 de septiembre de 2001 nosotros dimos la pelea más grande de aquí y como posible de que estos compadres van a ser así y fuimos y cuando ahí empieza empezó a grabar la cosa y cuando ahí habla el hombre que muerto le digo huencho nabalcura me hablan le dice Peño y Norín usted no conoce realmente lo que hay aquí Temulem y ahí le dije yo que bajen la guardia de la gente que están aquí en la policía si usted quiere hablar llamo todas las cosas se arreglan pero no así llamo habló con el jefe de carabineros le dijo que no hiciera nada porque queremos hablar llamo y llegamos allá pero nosotros también teníamos gente soldados preparados para allá sin caer a preso nadie porque tenía el control de él exacto así como estaba lo que hay guardando por todos los lados y también teníamos nosotros gente así que llegamos y ahí lo dijo me dice don Huencho usted no conoce los problemas internos acá Peño me dice porque sabe que aquí este hombre de las 58,4 hectáreas no es legalmente de él nosotros yo sé que usted ayudaron recuperaron junto con él y lo único le pedimos a él que lo diera la mitad porque también le corresponde a nosotros usted lo sabe si si lo entiende pero usted no ayuda pues no pero no importa si ya pues pero esa es la la idea le dijimos a Pascual y no quiso dijo entonces quiere adueñarse solo dijo por ese motivo nosotros lo posicionamos acá así que si ahora él dice la mitad no hay ningún problema nosotros lo respetamos ya llamamos a Pascual con su gente estaba distanciado lo tenían por allá una esquina tirado y cuando lo llamaron y vino aquí dice el hombre que realmente él es el dueño y por lo tanto te pidió la mitad y tú no lo quise dar así que arreglate la buena con él dice que la mitad y la mitad tuya si uno que es lo que hizo Pascual le entregó la mitad a la otra organización y la mitad para él pero de la mitad tampoco dijo mira aquí tenéis hermanos ustedes me ayudaron y yo no sería así sería más consecuente y que es lo que hizo vendió parado la madera y venderlo parado regaló pues digamos se benefició a personas que nos correspondían y eso ellos nos miran hoy día entonces regaló digamos la madera y ahí se genera un conflicto exacto ahí ya nosotros ya no no le prestamos más ropa a los pichunes porque ya fueron podríamos decir que son una persona que nunca apoyaron porque el 22 del 2001 nosotros fue la comunidad Hidaico y Pantano lo que recuperó este territorio este territorio donde estoy aquí y Tantaros Chorrillo y los de Temulemo no subieron ninguno Loco y la y si usted se acuerda cómo fue la fundación de la coordinadora Loco Mayeco bueno ahí a base de ese la coordinadora recuperamos con esos movimientos acá y estuvimos acá la coordinadora nunca bajó sino siguió dándole ánimo y fuerza pero Temulemo bajó y quiere ser miembro de la coordinadora cómo era qué significaba ser parte de la coordinadora es que ellos tienen una estrategia puntual muy categóricamente donde el Estado le duela que responda y realmente se pueda recuperar yo creo que esa es la estrategia y la forma porque porque si usted no lo hace el Estado de esa forma obvio que nunca va a devolver los predios y esa experiencia también estará relacionada con lo que fue la reforma agraria también o no en el sentido de recuperar la tierra ocuparla o no o no no solamente van relacionadas no relacionadas sí y como usted lo contó un poco cómo era la recuperación de tierra pero cuál es la importancia usted cree de la CAM en la historia del pueblo mapuche es que la CAM es una una región que está digamos tiene el mar más formas de poder lograr y golpear la parte del Estado de recuperarlo porque yo creo que ellos son los que tienen los fundamentos más estratégicos como para lograr porque toda la otra organización no 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 tienen la forma de eso básicamente la recuperación de tierra y la lucha exacto posicionarse dentro del predio y hacer ocupación no salir hasta recuperarlo eso esa es la forma nuestra de la de la CAM y eso esa forma la fueron pensando ustedes también o fue dándose porque usted me estaba contando como en el escenario fuera como a raíz de la recuperación de tierra fueron sembrando para poder quedarse a recuperar el territorio eso ustedes lo fueron pensando de antes o se fue durante el proceso de la lucha durante el proceso de la recuperación pero era la idea la iniciativa de cuando se empezó era la forma de la coordinadora de recuperar el predio y posicionarse dentro del predio y trabajar no como hoy día lo hacen de otra forma porque no no entiendo que la CAM siga de esa forma porque el predio que se va a recuperar uno tiene que levantar acá en el lugar donde se va a recuperarlo no diga que va a ir a poner una bandera por allá que aquí y si ve la pura bandera no hay nadie no usted se posiciona y llega la policía y dice mira están haciendo ocupación están ahí lo saca la policía y usted acuerde posicionarse nuevamente en el lugar hasta recuperarlo esa es la forma no es que de entrar hoy y se alojan y se va y no vuelve nunca más no sino que seguir dentro de nuestro lugar y trabajar la tierra en la parte nuestra que cual necesita de sembrarlo esa es la idea eso es lo que a usted le agradaba exacto y también ir a los animales adentro tener todo lo que uno tiene esa es la idea una ocupación efectiva exacto que demuestre uno que está haciendo ocupación no que no por ir a reunirse con un grupo estar ahí plantando una bandera y estar ahí mirando no no esa no era la forma sino que posicionarse estar ahí o formar un quincho una rancha donde está aunque ahí haya tres o cuatro pero está trabajando tiene animales está haciendo fuego usted cree que la coordinadora con Mayeco es una organización importante de política del pueblo mapuche sí sí pero ahora está metiendo mal las políticas casi porque eso hoy día no hay solamente la coordinadora sino que hay otras formas de los que están hablando y la recuperación de tierra le parece que sigue siendo entonces un camino viable para recuperar el territorio despojado por el estado chileno exacto bueno yo igual forma caí preso pero una cosa que jamás nunca cometí pero nunca bajé mi morada sino seguir adelante porque así es el movimiento de lucha en el mapuche porque en realidad obviamente todos estos hombres que hablan no voy a nombrar pero son oportunistas nomás pero nunca lo hemos visto donde la papa queman y usted cuando dice no hemos bajado se refiere a que hay que continuar avanzando por el exacto si eso le estoy diciendo si recuperación sigue luchando por el pueblo mapuche exacto si yo estuve cinco años preso igual que no me dijeron dentro del lugar ahí viéndome en un centro social viendo un psicólogo usted ya no se puede meter más porque usted es un lonco está dando mala imagen de recuperar tierra hizo esto y como sabe que yo hice si nadie me justifica de lo que hice el que está mirando al de arriba le dije yo mira yo no he cometido nada pero estoy preso estoy pagando una cosa que no corresponde por recuperar mi espacio que he perdido ya y por lo tanto me dicen si usted sale va a seguir si porque ese mi destino mi lugar de visión eran psicólogos lo que les decían para darme un beneficio salir de la cárcel que yo no no me metiera más en la cuestión lo estaban torturando desde mi punto de vista desde mi punto de vista creo que lo estaban torturando psicológicamente exacto pero yo salí lo primero cuando salí con beneficio tuve una reunión en Temuco en entre ¿cuánto se llama? padre de la casa saliendo para Kiepe habían unos jóvenes habían más de 40 jóvenes y me invitaron que fuera como nosotros empezamos a recuperar la tierra como hicimos para recuperarlo y usted está pagando un costo ya yo le dije bien claro que aquí cuando uno va a un movimiento a hacer todas nuestras cosas salir adelante uno tiene que ir dispuesto a todo porque no tampoco ir sí o no porque muchos algunos dicen como dijo en una oportunidad uno no voy a nombrar lo que hoy día en paz descanse dijo dijo yo voy a luchar hasta la muerte hasta recuperar y después lo primero nunca dejó mitad el camino y quedamos nosotros solos ya entonces y fuimos hicimos ahí una reunión y la la prensa andaba la ciega de uno por entonces llegué allá y dije sin prensa estos compares inventan muchas cosas así que por lo tanto no así que los corrieron hicimos una puerta cerrada dentro de la casa más de 40 jóvenes llegan a tomarse un predio y yo le dije le hablé nuestra lengua y le pregunté si alguien entendía hablar en Mapudungun y había uno un poco de edad entendió entendió y dijo dijo Peñi dijo tiene toda la razón y aquí hay me dijo aquí andan ya pues y qué estamos hablando y el hermano entendió dijo ¿sabes? dijo yo sé que muchos de ustedes no lo entendieron dijo pero eso están aquí y si van a hacer eso dijo más vale que no lo diga sí ahí y los otros no entendieron po para hacer una cosa no tiene no tiene que haber Pakarwan usted sabe qué es lo que significa Pakarwan entonces uno quiere hacer un movimiento quiere hacer algo pero no no hablan el idioma claro porque en realidad si ARS hay un bueno usted lo nombra un infiltrado dicen cuando hay uno que saca información y ya dice mira estoy en una reunión se ve que Julano fue a hacer una reunión y dijo hay que hacerlo de esta forma así y se divulga ¿cuánto había? ese se llama Pakarwan usted lo dice en infiltrado hay otro nombre más sencillo el sapo ¿cierto? sí Pakarwan así que no y ahí uno uno de todos entendió y pues dijo hay aquí dijo si hay dijo es una decisión del estado chileno también intervenir al movimiento Mapucho ¿no? infiltrarlo exacto también también bueno nosotros bueno yo le voy a decir que yo en el momento que pasé fue terrible para mí porque después que nosotros estuvimos en el movimiento luchando recuperando el estado bajó uno para pagarle para ir al juicio pagarle testigos protegidos y ese testigo protegidos fue lo que están hoy día aquí tanto en Didaico como en Temulemo una familia ¿una familia mapuche? sí y luego podemos hablar de eso del proceso de la cárcel política porque igual usted con Don Pascual y Patricia Troncoso no la lamien son emblemáticos en el sentido de que son los primeros casos por aplicación de la ley antiterrorista ¿no? ¿y qué significa qué significó para usted la cárcel? ¿no? ¿qué fue su experiencia de estar en una cárcel? mire yo jamás en mi vida he estado nunca preso por ninguna cosa ningún por ningún delito nada entonces llegar a la cárcel es como es terrible porque en realidad estar cerrado en cuatro paredes que se siente medio no sé ¿qué estoy diciendo aquí? si yo nada hecho obviamente si uno había cometido un error o una falta o se criminó me criminé por esta razón estoy aquí y tengo que pagarlo y dije yo ¿por qué acá si yo ninguno de todos 140 testigos 40 protegidos para juzgarme y condenarme y ninguno apuntaba donde lo he hecho entonces uno se pregunta yo pensando que cuando yo caí preso pensando que en una semana iba a estar y a salir me llegaron así nomás sino que no preguntaron nada ninguna cosa nada nada sino que me llegaron tomaron usted tiene orden de detención ¿ya? ¿de qué orden de detención? y ahí me dice no sé no sabemos allá en el tribunal lo va a conocer y cuando llego en los tribunales me declaran dicen que por un atentado de una casa patronal y qué casa patronal yo me reí solo y aquí casa patronal y ahí al final quedé para adentro y al final yo dije voy a salir porque si no es autor de los hechos ¿cómo? no no me dieron la libertad y me dejaron y si se fue yo en el momento cuando fui detenido nos salían durante un año cinco meses un año cinco meses tres dos audiencias al mes ninguno a la otra tampoco a la otra al final no no yo fue el primero que caí preso de Finau Pascual después Pascual llegó a los tres meses pero Finau Pascual andaba arrancado porque realmente más culpabilidad tiene porque podían haber dicho este fue entonces ¿cómo se anda arrancando? yo no yo no que ¿y la ¿y cómo ve fue el tema de de la relación con los gendarmes? ¿cómo lo trataban a usted? mire de partida cuando yo recién caí pero que a mí me hallaron como terrorista porque primera vez que yo veo cuando yo llegué en la cárcel me separaron de todo pero cuidándome uno allá acá y atrás dos atrás y dos adelante yo dije hasta almorzar comer cuidándome entonces yo decía que oiga si era mirando era como una película porque cuando nosotros cuando yo llegué cuando me llegaron a a Temuco a preparar el juicio primero después cayó Pascual y lo llevaron juntos y en ese tiempo estaban los de Poluco Pidenco la chepa estaba Yaitul estaba Víctor Ancalaf estaba los Millecheu los Marileu estaban en Angol y la chepa le han trasladado a Victoria y Víctor Ancalaf estaba en Concepción la chepa y la chepa y la chepa y la chepa lo llevaron todo a Temuco a la cárcel de Temuco ¿sabes que Víctor Ancalaf viene resguardado con policía de Concepción escoltado y los Millecheu vienen escoltado de Angol y llegan a traer escoltado y me pasan a nosotros con Pascual escoltado lo llevan pasamos con la chepa lo llevan escoltado y va un helicóptero volando arriba de la carretera dice que antes de llegar a Victoria lo van a enfrentar porque están haciendo algo y el helicóptero barría entonces van adelante las policías de allá atrás todo escoltado oiga yo creo que nunca se había visto en Traillén y toda la gente en la calle mirando los escoltados salían salir de ahí de Traillén vienen de Concepción de Concepción Angol de Congol todo escoltado vamos juntos todos pero todo escoltado caravana y hay en el peaje de llegar antes de llegar a salir de Patemuco ahí lo vine a encontrar una micro de Temuco con alarma llevándolo hasta llegar a Temuco oiga parecíamos y el helicóptero volando encima arriba de la carretera te imaginas un gran terrorista te imaginas y mirábamos nosotros yo me reía conversábamos con Pinao Pascual decía ¿soñaste alguna vez andar así Pascual mira como van arriba mirándote y realmente y después cuando no no lo ven ninguna prueba y lo mismo gendarme lo ganamos también el espacio de los presos políticos en la cárcel lo respetaron y lo mismo gendarme dijeron oye dijo no lo encuentro asunto de la declaración que dan los testigos la prueba de los fiscales de la acusión uno habla una cosa el otro habla oye andan usted en chiquillo dijo van a salir libres ustedes son gente comuneros son gente de comunidad dijo yo que lo entiendo que el estado que se presta plata para esto en ese tiempo fue el gobierno de Ricardo Lagos y los testigos protegidos usted cree que estos hombres que fueron acá de la comunidad pagados esos buenos vehículos compraron protegidos cuidándolos y eso le dio pena saber que como dentro de la comunidad lo habían traicionado nunca pensamos eso pero al final descubrimos y después al final el hombre nosotros cuando lo llamamos a declarar que faltaban como cuatro días para ir al juicio nosotros y le decimos lo mandamos no quisieron ir no quisieron y el último que vino un joven volvió del norte de trabajo lo fue mal y pasó a verme y me recuerdo de él pues murió de 22 años el joven del cáncer y pasó a verlo es terrible me dijo yo voy a ir a hablar con él y voy a ir a conversar bien si él no se quiere venir a arreglar esta situación me dijo tiene toda la posibilidad tú de querellarte contra de él y eso es grave me dijo yo tengo problemas testigo él va a pagar la consecuencia por mí porque me está alentando una calumnia que no corresponde ya y sabe el hombre llegó hoy día al día siguiente partieron a verme y le dijo se va a un juicio lo van a llevar y después no lo va a ver más y ahí vaya ya y llegaron todos al día siguiente llegaron todos y lo dice escucha usted lo manda a buscar sí y el joven que le fue a decir está peluva la cosa lo que dijo usted está peluva y va a asumir tú las consecuencias con tu familia y él tiene pruebas para justificar que usted lo inventan inventan los calumniates de haber acusado ya llegó la mañana y cuando llegó la mañana y ahí le dije lo saludé lo felicité le dije yo quiero hablar con usted le dije canta vez se lo había mandado a buscar no hemos estado trabajando por ese motivo no hemos podido venir y todo ya venimos a arreglar una cosa ya usted sabe sí mira le dije yo tengo una declaración que tú está llegando en contra de mí le dije no me dijo no no por eso yo lo mandé a buscar pero ustedes no quisieron venir yo tengo una declaración que usted está atribuando en contra de mí que yo soy el autor de lo que ocurrió yo usted sale y cuando ocurrió eso ¿dónde estaba yo? no dijo no voy a ir a buscar la declaración no usted lo hace mentira voy a ir a buscar la declaración y lo voy a presentar y ahí me dice cuando voy caminando entrar adentro a buscar la declaración me dice no no vayas vuelva vuelvo sí y dijo es que a mí me presionaron harto dijo y por ese motivo dije yo ya no mira no importa pero en este momento el juicio nosotros lo vamos y resulta que el juicio va a empezar y tú lo que tienes que declarar ahora yo sé que te pagaron entonces échala nomás si te lo dieron pero declara diga la verdad eso es lo que vengo ¿cómo lo vamos a hacer? mira tú vas a la declaración vas a ir a declarar si me van a llegar a las 5 de la mañana me van a ir a las investigaciones vamos los 5 nosotros ya y ¿qué tengo que decir? mira no te largues mucho no digas la verdad mira sabes que yo ya yo vengo a declarar realmente de lo que he declarado anterior pero voy a decir la verdad de lo que hablé anterior no es verdadero él es el autor de los hechos de los que yo hablé por lo tanto a mí me pagaron para juzgarlo a él y ahí van a decir ¿cuánto te pagaron para juzgarlo a él? ahí le decimos y listo ¿de acuerdo? y ni una declaración más nada más y con eso no importa la verdad que lo gastaste ya te lo viste y no te lo van a sacar así que son culpa de ellos ya nada más nada más él no es el autor de los hechos de los que yo mencioné a mí me pagaron para juzgarlo y ¿quién te pagó? y di el nombre y este era él y ahí era la pregunta ya pues ¿y usted? la misma y usted también todo así que a las 5 años le van a juzgar dijo a las 5 años le van a juzgar porque estuvieron 3 días bajo techo con tele con todo bien pagado alimentado listo le dicen mañana te toca a declarar le dicen ya pues todos los días y el último día de hoy día mañana le toca a la tarde le van a tomar la declaración y le dicen ¿sabes quién señor fiscal? ¿sabes qué nosotros vamos a decir la verdad? porque estamos metiendo en un problema y este problema va a ser muy grave y otra cosa es que esta familia van a buscar una venganza contra nosotros y para no quedar mal porque somos del mismo lugar y por lo tanto mejoramos pero ahora vienen a decir esto y vengan a decir ahora y tuviste 3 días y ahora vengan y usted también y usted también y van a ponerse de acuerdo ahora que usted decir esto ya que lo estaban matando en un problema pero ahora me vienen a decir usted ahora y le tocan mañana y lo tengo nombrado y ahora usted me dice no señor ¿están dispuestos ustedes de declarar mañana? sí pero la verdad y así van a decir y ustedes ninguno no si estamos todos nosotros y miró ya lo largó la misma noche se fueron se vinieron y cuando se vinieron y al otro día el abogado y el fiscal dice por la represalia de Norín los testigos que tenían que declarar la verdad no van a declarar se los sacó y se vinieron lo alargaron porque ellos lo iban a quemar obviamente ellos iban a decir la verdad que no era autor de los hechos de lo que él estaba acusando a mí me pagaron ¿quién te pagó? le había dicho el tiro y se rojó a ajo si nosotros a mí me condenaron políticamente si no había ninguna prueba de lo hecho ¿y la condena política la piensas por la coordinadora Comayeko o porque era un referente del movimiento Mapuche bueno pueden ser ambas en todo caso ¿pero por qué piensas que una condena política una condena política por la coordinadora Comayeko porque ellos tienen estrategia de la forma de poder lograr de lo que uno realmente está haciendo pero esto atentado que ocurrió no era para pagar una cosa así que le ganamos el repuesto tanto en la gendarmería y en el fiscal también porque el fiscal igual la noche cuando recién yo llegué a la cárcel a los tres días me llegaron a declarar a la noche a las once de la noche a la fiscalía eso es lo que uno también igual mira eso como yo le digo había andado adelante dos atrás mirando pues recordando entonces me llegaron protegido amarrado con un grillado con todo una cadena vapor de ajo bueno pensaron que yo me iba a arrancar no y qué están haciendo conmigo si yo no he hecho nada y por qué si he hecho un crimen y cuando me llevan allá me dicen yo alcancé leer un poco porque y me dice le va a tocar declarar usted me dijo de lo que cuál ocurrió de qué voy a declarar yo no sé nada de lo que están hablando y dice la ley y una ley abajo dice la 18.314 y dice después me dice me dieron 20 minutos yo le dije no no sé no sé leer pero lamentable no voy a firmar tampoco y ahí me dice el fiscal usted está extrañado y qué pasa usted no era así no porque usted me está en este momento presionando para poder declarar y no y voy a declarar mi lengua y qué es lo que eso y qué es en Mapudungun qué es lo que en Mapudungun hablan en mi lengua y ahí le hablé en Mapudungun le dije una palabra no entendió qué es lo que significa eso que realmente es lo que usted me está presionando y ahí buscar un traductor buscar una niña y la niña no le pegaba no se manejaba hablar en Mapudungun estudió ella claro obvio pero no se manejaba y después llegaron seis traductores teníamos en el juicio nosotros cuando los juzgaron y esos tres traductores uno solo sabía Horacio cuando tocó en Chulapa que se llamaba de la Defensoría Penal la única que le pegaba un poco pero no tanto tampoco los restos eran puros estudiantes no se manejaban y ahí empezó digamos la lengua nuestra que hoy día el Estado lo reconoce que el Mapudungun no debe perder sino que seguir en el estudio en la escuela en los jardines en todos los establecimientos entonces esa es la política nuestra de que el Estado hizo con nosotros encarcelarlos juzgarlos injustos sin tener pruebas sin nada si fuimos mal condenados pidieron 10 años por la ley terrorista eran 25 años y después lo bajaron a 10 porque 5 años lo condenaron pero no había por dónde hicieron todo lo que quisieron hacer ni con eso pudieron comprobar colocaron pruebas nuevas ni con eso tampoco y más el abogado que tenía yo tenía un abogado particular porque no estaba la Defensoría el Pascual tenía el abogado de la Defensoría Penal yo era un abogado particular y ese abogado particular tenía muchos fundamentos y a la vez eso también igual quedó más preparado que aprendió muchas cosas el abogado y ganó el juicio el que ganó el juicio fue Madriaco Jaime Madriaco él llevó la digamos la sentencia a la corte interamericana y dijo que si esto era ganable pero después le revocan en los sí y después vuelve si se podía si la cosa la la acusación que le hicieron nosotros nos juntaban y pegaban entonces el valor importante que tuvo digamos la sentencia de Lonco ese fue que por ese motivo el Estado fue juzgado y condenado ¿y cuál es el recuerdo que usted tiene una vez que salió de la cárcel? bueno cuando salí de la cárcel yo igual perdí todas nuestras cosas que tenía adelantado después de retomar nuevamente nuevo hacer la familia quedaron solo yo tenía cuatro tres niños y una niña y estaban chicos estaban estudiando había uno que estaba terminando y otro estaba empezando fue terrible y cuando volví nada perdí harta cosa perdí mi herramienta de trabajo que tenía dejé todo tirado nomás botado y después tuve que empezar de nuevo como empezar la vida nueva como que nada ha pasado bueno igual salí con ánimo y fuerza después que pasé un momento difícil como hay un dicho de que después de tristeza viene la alegría y el gozo y eso es verdad pero también igual bueno mi Dios tampoco no quiso que yo me fuera porque yo pasé un momento difícil en la cárcel después después de un año cinco meses de ganar y después volver y después estar dentro del lugar y para mí fue terrible y ahí al final me enfermé fui operado yo en la cárcel y cuando fui operado ahí yo ya me llevaron de urgencia rápido de la cálculo de la vesícula y claro fue todo bien la operación pero lamentable que yo hice fuerza al momento estaba en el tercer piso del hospital regional de Temuco claro de hacerme trasladarme de la camilla al ascensor colocan la cama e irse al ascensor en la cama que está adentro y llevarme al tercer piso y eso hice con puro codo y con el pino entonces claro hice un pequeño esfuerzo y me fui en sangre en hemorragia claro paseo hoy día como hoy día estaba tranquilo todo como las 10 de la noche 11 empezó el dolor fue terrible ¿y usted cree eso le pasó a raíz de la cárcel? sí la asocia de la cárcel claro y fue terrible ahora mismo yo volví bajo la tierra yo me había ido primero que pichun primero si ya yo perdí conocimiento cuando me fui en sangre y ahí no sé qué pasó los gendarmes empezaron a hablar con los médicos qué le habían hecho yo estaba engrillado los pies en la cama y cuando me vieron que estaba mal me soltaron y ya quedé ¿para qué le cuento? perdí conocimiento todo me bañé de transpiración y me llevaron me bajaron abajo no sé cómo me llevé abajo y ahí me encuentro en una en una pieza donde descansan todos tapado con una sal amarrado en una mano y pie encima de una mesa tapado con sal y una luz frente arriba y eh tengo que ser las dos a la mañana cuando despierto y miro y miro la luz y digo ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué me tienen amarrado? y los pies estoy así nomás no hay nadie y ahí cuando miro ¿y por qué me tienen aquí? y después al final aparece a los diez veinte minutos una niña una enfermera y lo miro y me miro y sale corriendo y cuando sale corriendo llegan los restos después demoraron un poco llegaron todos y ahí todo dice esto es un milagro de Dios es un milagro de Dios después al otro día me dice la doctora me dice esto es un milagro de Dios que usted volvió porque nadie ha resistido donde usted llegó y ahí dijo uno los mapuche son duros son duros los mapuche nadie ha resistido y se han ido todos pero lo que pasó usted no era para resistir pero volvió y sabe le digo una cosa tiene algo que cumplir usted y Dios nos quiso que usted se fuera tiene que cumplir algo y eso Dios nos quiso que usted se fuera así que y creo mucho en usted en las fuerzas que tuvo ¿sí? y eso estamos viviendo hoy día y el 2005 el año 2005 estamos 2019 ¿cuántos años? estaría bajo tierra y no estarían ustedes hoy día acá junto a mí viviéndolo y ahora usted con el tiempo y con la posibilidad de haber muerto con lo que me lo está contando ¿cuál es su evaluación de de la política mapuche hoy día después de todo este camino que usted ha hecho? bueno aquí yo creo que nosotros lo que realmente veo hoy día están muy politizados ya las cosas nosotros como mapuche no hay una realidad un camino como corresponde debe ser hoy día mismo vemos que también la coordinadora no era su camino lo que él está haciendo hoy día camino era lugar recuperar el espacio territorio donde realmente tiene que recuperarlo pero hoy día haciendo cuestiones maldades todos los lados no significa nada ¿qué están haciendo? si usted está reclamando una parte de un territorio usted tiene que estar en el lugar visual donde está para que el Estado escuche verdaderamente está posicionándose en el lugar y hay que devolverlo y hay que pero si está en esa condición y hoy día la política como están hoy día todos tienen derecho y se recuperar obviamente claro no si está bien pero lamentable están muy politizados metidos también digamos hoy día los narcotráficos y esa cuestión nos está perjudicando harto digamos en nosotros ¿acá en el territorio? sí y eso va más allá de los que están haciendo entonces no hay una claridad bien digamos hoy día están reclamando uno tiene que buscar el espacio donde está y allá tiene coordinación de los que están haciendo ocupación no haciendo maldad en la gente que nos corresponde hoy día la gente no estamos en contra de la gente de los que están realmente afectados estamos contra contra el Estado que el Estado tiene que reconocer y luego de todo este proceso político ¿cuál es su reflexión de haber recuperado las tierras de haber vivido la cárcel política usted cómo imagina el país mapuche del futuro ¿cómo le gustaría que fuera? mira nosotros miramos de partida nosotros pero esto va a ser difícil porque la tierra que lo han entregado todos nosotros para poder salir adelante cambiar nuestra vida ser ya ser un emprendedor si el Estado no lo está ayudando en nada nosotros mismos tenemos este terreno no lo entregó pelado no tenemos nada de recursos entonces si el Estado entregara con algo recursos la vida cambiaría mucho de nosotros y seríamos otros y no estaríamos hablando más allá de los que quieren seguir reindicando pero si no lo entregan con algo recursos las cosas van peorándose más porque sin dinero sin recursos ¿qué va a hacer con el terreno? esta tierra está lavada erosionada y hay que alimentarla para poder dar esta producción y si no tiene porque está todo plantado en plantas exóticas calipto y pino entonces digo yo que para nosotros como mapuche tiene que el Estado juntarse con realmente con la persona que representa de los territorios que vive en su territorio no es personas que anden así oportunitas diciendo nosotros necesitamos somos de los territorios tanto y quien lo ve donde viven de donde viven de donde de donde yo mismo que si yo voy más allá me van a conocer este hermano de de Mayeco si voy a Cautín me van a decir usted de Mayeco si yo vengo vengo a ayudarles este hermano necesitan recuperar su territorio el Estado los que está dando oportunidad a los que están en la política digamos a los oportunistas porque lo hemos dicho nosotros porque él no se ha sentado con la autoridad tradicional con la machi con los loncos pero en ese sentido cuando viene Moreno el ministro y conversa con usted podría uno pensar que entonces hay de parte del gobierno de Piñera un reconocimiento de una autoridad tradicional que se intenta conversar con usted o no si pero lamentable que el ministro Moreno hizo todo su buen trabajo que tuvo con las comunidades pero dejó todo adelantado y al final lo cambiaron lo sacaron quedó otro ni lo conoce nadie y no siguió ese trabajo no siguió el trabajo entonces verdaderamente los que tiene el gobierno la gente que están detrás de él las malas políticas que tienen imagínese vino una sola vez hoy día lo llaman todo dejó el teléfono y no lo contesta y todos dicen de qué minuto estamos hablando no era como Moreno usted lo llamaba mira ministro Moreno nosotros queremos reunirlo con cuatro comunidades tiene este problema ya pues cuando quieren tenerlo deja ver mi agenda donde se venía pero el ministro que dejó él ahora nadie está digamos verdaderamente quedaron peor dice ahora estamos todos hace cuenta que los trabajos que hizo Moreno quedó tirado no más votado no más y valió la pena en ese sentido tal vez apoyar a Moreno o no cuál es su visión nosotros le dijimos que Moreno volviera pero es difícil que vuelva pero cambian el ministro el ministro que dejó él que asumió el cargo si él no es capaz mejor que con lo que nosotros y eso no le trajo costo no le trajo costo acercarse al gobierno de Piñera con Moreno con costos sociales no sé dentro de la gente mapuche le dijeron muchas críticas o no no bueno Moreno recorrió hasta aquí recorrió al sur para allá lo llevamos donde nosotros necesitábamos y allá estaba no sé y sobre todo no pega bien Moreno pero lamentable cuando se fue el uy dijeron ¿por qué Moreno se fue? ¿por qué lo sacaron? y el que va a entrar dijeron ya y al final cuando colocaron el otro hasta la fecha nadie lo conoce y todos reclaman pues todos no diciendo ¿y qué del ministro? ¿y cuándo va a venir el ministro? todos preguntan nadie sabe y nosotros incluso nosotros le conversamos al intendente dijo no cambió todo y cambió todo ¿y qué piensan ustedes? necesitamos el cambio del ministro que dejó Moreno que coloque el otro que sea más que cumpla los trabajos que dejó él no es cierto así que por lo tanto ahí quedaron todas las comunidades en espera traducción nada 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 ¿y usted qué lo llevó a llevar a conversar con el gobierno de Piñera? ¿cuál fue su visión política de tener que conversar con el gobierno de Piñera? mire nosotros no era para que nosotros conversáramos con Piñera pero lamentable nosotros lo acercamos formamos un consejo lonco que pertenezco yo soy presidente del consejo lonco entonces yo tampoco no quería asumir el cargo como presidente del consejo lonco porque hay harto de las 12 comunas y le dije ¿y acepté ser socio miembros de lonco? sí le dije yo pero y ahí todos nombraron todos dijeron usted ganó el estado usted fue un lonco tradicional que ganó el estado pero igual forma que ustedes puedan asumir también un cargo ya como todos dijeron ya para no hacer menos ya así que me dieron el voto y fui el presidente del consejo lonco gualmapu de Temuco 12 regiones y los 12 los hemos reunido con Mito Moreno y con los 12 hemos visitado tres comunidades con Mito Moreno y también lo que están haciendo los trabajos ustedes muy bien eso es lo real uno vea la realidad en el campo sí le llama una parte más verdaderamente que había necesidad y cuando le llama allá bueno estos trabajos son los que falta hacer y no lo han hecho nunca ha venido primero aquí usted como ministro llegó acá a nuestra tierra y lo recibieron y lo aplaudieron todo pero resulta que hoy día no conocen la realidad en el campo si violan ese día el campo hay parte que no tienen agua están sacando agua en balde hay parte que no tienen camino acceso no tienen buena vivienda lo vio todo allá no saben qué hacer aquí y lo ven los políticos que están haciendo para allá quemando casas quemando camiones y por por qué y usted le dan prioridad a ellos a eso hay que atenderlo a eso lo están dando ustedes y esto mira cómo está y ahí encontró la realidad y ese es el trabajo que está haciendo Moreno entonces dejó la pega a mitad del camino y se fue quedó otro eso no va a terminar el pedido el gobierno no lo van a conocer nada me pasa con el gobierno de Piñera que por un lado tuvo un inicio un discurso social en el cual ocupó a Moreno como eso pero a la vez tenía una visión súper represiva con Chavri y que termina asesinando a Cachillanca entonces es como un gobierno que tiene una una doble manejo frente al tema Mapuche eso me genera y que hoy día me diga que Moreno se fue no le contesta el teléfono o no o queda ese trabajo que al final siento que es mi opinión política esta que ocupan el movimiento Mapuche en un momento y luego cuando pasan las tragedias se retiran y al final usted termina estando acá Moreno no le contesta el teléfono y Cachillanca está asesinado entonces los costos políticos al final los termina llevando muchas veces el mismo Mapuche en esta historia sabemos opiniones más que nada pero quería como claro bueno nosotros igual el director nacional de la Conadi y don Jorge Retamal igual también usó algo en nosotros porque la presentación del gobierno cuando vino teníamos una reunión del consejo Colón con nosotros con la Machi ese día juntamos más de 400 más o menos entre el director nacional y nosotros y el director llega en un momento ya teníamos todo listo y le dice el director me dice a mí don Conorín me dice que el presidente está aquí quiere saludarlo dijo porque usted está reunido y ¿qué dice usted? no sé le dije yo consulte a los restos y ahí dijo uno ya queremos ver al presidente que venga y llegó el presidente cuando llegó el presidente bueno igual yo lo saludé y me abrazó yo no tengo nada en la vista pero uno no es negar el abrazo y cuando ven todo por la tele por la prensa dice el hombre Conorín dijo piñera de la derecha se dio vuelta las redes sociales empiezan a hablar entonces bueno a mí no no me juzgó el gobierno de la derecha fue la consultación de Cardolago que podía haber dialogado conversado de solución con los que ocurrió y mira si hay que esta cosa fue grave y hay que dar solución al final las comunidades que están reclamando y qué ha hecho si él no ha hecho verdaderamente lo que ocurrió acá porque no dijo sentemos los diálogos y conversemos cómo fue la cosa solucionamos el problema no aplicó la manadura al tiro inmediato sin consultarlo y ese fue el error más grave cometió y aunque se volviera a tirar y no va a salir nunca porque en realidad ya quedó su imagen no solamente en mí sino que la mayor parte de la comunidad todo y si usted fue Ricardo fue el autor de aplicarte la ley en terrorista eso fue ¿Muchas gracias a Chile también? También Lonco ¿Cuál es el país mapuche que usted sueña imagina hacia el futuro? ¿Cómo le gustaría entregar un país mapuche a las futuras generaciones? Mira un país tranquilo a futura generación así como estamos dividido es un poco difícil porque aquí hay mapuche políticos casi más políticos que que sean reales mapuches hablan la política que son mapuche mapuche pero para conseguir para ellos no es para los restos hermanos aquí para ordenarse tenían que unirse primeramente todos primeramente tener una comunicación que apunten digamos que vayan por todo el camino que quieren no uno yo no quiero este yo no quiero acá el otro tampoco la unión que la consulta es nacional uno tira para allá otro tira para acá pero no saben qué es lo que la consulta primero deberían verificar mirar y escuchar cuál era la realidad porque un artículo de ley nosotros no lo favorece la ley indígena pero eso no lo mira en ello usted dice siento que a usted lo que le hace falta al mundo mapuche es escuchar exacto escuchar cuál es la propuesta que quieren ellos en nosotros o modificar la ley cuál es el artículo de la ley que quieren modificar en la ley indígena no lo sirven porque en realidad hay un artículo que la compra de tierra a 25 años esa ley hay que modificarlo y no está el reconocimiento digamos la autore tradicional que no viene en la parte de la ley indígena es una parte que también nosotros tenemos que aplicarlo pero resulta que ellos dicen no arrendar más tierra si no no si nosotros no estamos dispuestos a arrendar muy bueno algunos arrendarán pero no quieren escuchar y usted como vea a los jóvenes mapuche hoy están muy metidos a la política escuchan a los jóvenes mapuche si si lo escucho no los jóvenes políticos mapuche no yo conozco varios no 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 conocen la realidad como está el pueblo mapuche por estos grupos que están haciendo cosas están dejando todos atrás los restos hermanos imagínense hay un lonco que está viviendo en una hectárea de tierra hay otro que está en dos entonces nos está reclamando y le dijo a a moreno y usted está atendiendo a los políticos los que están reindicando 237 mil hectáreas para quién son serán para ellos serán para usted o no no te encuentras que los jóvenes mapuche están empezando a llevar la tradición si eso es lo que está harto como que hemos sido falta de respeto con 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 la con ustedes exacto no si eso estaba ocurriendo quieren ellos manipular los restos hermanos que están en la comunidad si hablaran ellos verdaderamente comunidad que están mire nosotros vamos a seguir siempre así como están porque la política es así por los hermanos que están reindicando hablando allá ellos logran con el gobierno sentarse imagínense ahí en en renaico hay un alcalde mapuche y está la cam están negociando un vertedero y lo está perjudicando una comunidad y no le consultan la comunidad sino que no aceptan no hacen consulta pero para ellos beneficio de ellos y cómo quieren bajar el movimiento a la cam dice no ese camino no lo conduce realmente dice ahí cómo podemos nosotros queremos construir esto y estaréis apoyando tú que estáis metido en la parte del pueblo mapuche una parte nomás está la cam metido no toda la comunidad y cómo recuperamos eso del escuchar de nuevo tenía que sentarse llegar a un acuerdo de dialogar porque todos tienen pensamientos distintos ahora con la política y ahora está metido en el narcotráfico ahí tenemos y ahí está hay tres organizaciones las tres organizaciones ahora es el momento oportuno que el día de mañana se han agarrado entre ellos igual lo que dice usted no es menor lo es grave que usted plantea que haya narcotráfico en el Walmopo imagínese ahí mismo mataron dos jóvenes del hijo del Lonco imagínese quizá no seguirlos a ellos quisieron indemnizarse solos trabajar independientes formar una empresa y lo hicieron no mataron los dos hijos al hombre y son gente de ahí mismo del mismo lugar de las comunidades ¿y cuál es la forma correcta de hacerla de hacerlos mapuche de su mirada del Lonco cuál es la forma correcta de ser un mapuche nosotros como Lonco miramos verdaderamente rechazamos la violencia rechazamos que esto nunca jamás ha ocurrido a vivo digamos en nosotros pero está de acuerdo con la fundación de la coordinadora y su primera etapa claro ¿hay compartida la violencia? no 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 compartía pero obviamente él atentaba contra pero no digamos a la familia o al atentar contra la persona al dueño sino que usted está de acuerdo con la recuperación de la tierra exacto hacer ocupación y vivir dentro del predio ya si lo ven a sacar pero no atentar contra la persona mire estamos reivindicando este territorio y le digo leo por lo tanto no queremos atentar contra su vida sino que aquí en nuestro espacio el lugar anteriormente de nosotros hoy día usted lo está haciendo no sé cómo lo logró pero aquí usted va a tener que ya pero no atentar y llegar y posicionarse o matarlo como Luzinger Macay lo mataron imagínese y no era no era una persona que era grande que tenía los predios no alcanza ni 200 hectáreas 150 hectáreas y por ejemplo luego cuando sucedía la quema no sé de camiones antes porque usted la crítica que está iniciando en el tema de lo que empezó a suceder con las quemas de casa es lo que siento yo pero antes de eso usted compartía aquello en el sentido de la protesta o tampoco nunca compartió la evidencia usted compartía las recuperaciones de pie sí eso y ese cambio es lo que a usted no le ha gustado sí no nosotros no vamos a eso ¿y cómo se encausa de nuevo el movimiento Mapuche? recuperando los espacios de territorio pero aquí no aquí ya no quedan aquí en este lugar no hay forestal ya están para lado de los sauces para lado de Temuco pero nadie quiere hacer demanda territorial porque como está ocurriendo de toda esa cosa para allá entonces si vamos a esto son no entonces tienen miedo temor nosotros queremos que lo ayuden verdaderamente de tierra nuestra vamos a hacer ocupación aquí y esto que permanezcamos hasta el final hasta lograrlo pero no atentar contra personas que no corresponden Blanco ¿cómo entonces se hace la política Mapuche? tú hubieras que decir a los jóvenes ¿cuál es la forma de hacer política de los Mapuches tradicionales? yo creo que aquí primeramente tener un diálogo con todos nuestros hermanos digamos más de comunidad que en la ciudad porque en la ciudad están las políticas metidas entonces tener un recorrido al final de las comunidades que donde están viviendo los hermanos yo creo que a través de eso según como le diga a él dice mira lo encuentro bien lo que está haciendo usted y tener una política Mapuche real como debe ser tener comunicación tener llegada al lugar de espacio donde lo conozcan y qué están haciendo cómo están cuál es su postura que tiene al final y ahí el hermano va a decir mira yo recorrí la novena región recorrí a Bío Bío esto así están yo recorrí todo Bío Bío y acá pues falta hablar de Carágono todo están politizados están todos politizados ¿y usted entiende la politización como que tengan cuando son políticos unos son de la derecha otros son de la concentración son Evópolis entonces usted le habla cómo debe ser no dice nosotros no estamos en la reivindicación no nos queremos nada meter porque lo van a causar los restos hermanos que están haciendo no tenemos miedo de amor mejor que lo hayamos callado no lo encontramos bien lo que están haciendo pero lamentable y cómo quiere usted que sea mejor más ordenado y si se está reclamando que el Estado se pronuncie si se llegara a un acuerdo obviamente el Estado podría entregarle una cantidad de tierra pero los que no tienen tierra no esto compare andan hablando puras cosas que no corresponden ni son de comunidad nada entonces es difícil para ir cerrando y darle las gracias por la conversación pero cómo cómo se puede que decir a la niñez mapuche que se está formando ¿no? ¿qué es lo que tiene que recuperar un mapuche para volver a ser un buen mapuche tal vez? el idioma sí yo creo que eso es lo más importante si usted no tiene ese digamos el Mapudungún se va a entrar más a politizar en puro en castellano y en Mapudungún usted puede conversar puede decirle cómo éramos antes nosotros cómo vivíamos cómo era verdadera la comunicación que teníamos pero si está metido no sabe hablar en Mapudungún obviamente va a ser difícil vale Peña chalto chalto